¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo al borde del divorcio? El famoso matrimonio estaría en crisis. Fuentes cercanas a la pareja indicaron que el comediante y la cantante habrían tomado la decisión de separarse, por un tiempo para evaluar su relación. Eugenio Derbez se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera en el cine y Alessandra Rosaldo. Disfruta del aplauso del público con su regreso a los escenarios en el Años 90 Pop Tour. Sin embargo, todo indica que su matrimonio no goza de la misma estabilidad y ya habrían tomado la decisión de separarse. El creador de La Familia Peluche y Alessandra Rosaldo reconocieron durante una entrevista que no son la pareja perfecta que muestran en redes sociales, pues aseguraron que también tienen problemas y pelean en algunas ocasiones. Incluso, la cantante dijo haber puesto su relación por encima de su pareja para apoyar a Derbez. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja indican que ya habrían tomado la decisión de separarse por un tiempo para evaluar su matrimonio y si desean esforzarse por seguir juntos o ponerle fin luego de 16 años, así lo indicó la conductora Elizabeth Stein en Chisme No Like. La conductora añadió que Eugenio Derbez y la cantante habrían llegado a esta decisión en conjunto debido a las constantes peleas que tienen, mismas que los han sumergido en una intensa crisis matrimonial. Beristain señaló que por el momento los actores podrían negar lo ocurrido, pero terminarán aceptando lo que pasa en su relación. Aceptan tener peleas. El comediante y la integrante de Sentidos Opuestos han sido blanco de la polémica por los rumores que apuntan a un divorcio, algo que no han dudado en desmentir compartiendo algunos detalles de su vida privada y matrimonio en redes sociales. Aunque esto tendría un oscuro secreto. En entrevista con Jorge Ramos para Algo Personal, la pareja aceptó tener problemas como cualquier otro matrimonio y también tienen peleas. Sin embargo, aseguraron que han sabido salir adelante por el bien de su relación y su familia. Aunque Rosaldo también admitió que ha dejado de lado su carrera por apoyarla de su esposo. Es una relación a comparación de cómo nos ve la gente desde afuera que piensa que somos la pareja perfecta. Somos una pareja muy imperfecta. La gente piensa que no peleamos y peleamos mucho. Yo creo que el secreto está en que sabemos pelear. Hemos aprendido a pelear. Que creo que ese es el secreto. Dijo la cantante. Añadió que uno de los momentos más difíciles fue dejar todo para vivir por cuatro meses en Australia para dedicarse por completo a su hija y a Eugenio Derbez, quien estaría en aquel país por la filmación de la cinta. Dora la exploradora. ¡Gracias! 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 Gracias.